Vamos con el Tano señores y señores La persona que pide de c**ta haciendada aquí Aquí somos pobres con ventas de millones No hay nadie aquí Que policía hago bien en Youtube Hay que haber más picante el Tano Que policía hago bien en Youtube Que policía, ya está picante ¿Y esa? Esta es buena, ¿eh? Ya no le tiene miedo a nada al Taro, ¿viste? Es como garpa el Taro, ¿eh? Puede ser que haya algún problemilla. Te echan directamente. Bueno, 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 bueno. Tú le pones aquí lo que es y lo coman desde aquí. Tampoco se argentino… ¿Igual esto dónde es? ¿Lo que está pasando? Cartagena. ¡Las 600, señores! Vimos mucho de Argentina, nos vamos para Colombia ahora. Las 600 viviendas en Cartagena. ¿Cómo que es España-Cartagena? Cartagena-Colombia. Hay dos Cartagena. ¡Ah! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ay, me hicieron asustar! Dije, soy un burro. No, está bien. O sea, este es el de España igual. España-Colombia. ¿Y esto qué es España? ¿No? Tengo aquí atrás como una bombona de agua de litro y medio. Y estaré pensando, tío, qué chulada de chaleco. Hay que darle las grasas. ¿Estás fumando? Tengo aquí atrás como una… A flipar directamente que es esto. ¿Qué hace? Puedo tomar agua fresquita. Tengo aquí atrás… Es increíble que el Tano se equipa como si fuera… Si fuera la montaña. Comprate en el unqueo. Comprate. Se hace el campamento del Tano, totalmente. Bombón de agua de litro y medio. Y estaré pensando, tío, qué chulada de chaleco. Hay que darle las gracias a ellos. Aquí lo tenemos. Los de Elite Bags que me han hecho este chaleco nuevo exclusivamente para mí. Pero la buena noticia es que también lo podéis comprar vosotros. Os dejo aquí en la descripción del vídeo todo para poderlo comprar. Eso está lejos, chicos. Es una calidad brutal si te gusta el deporte, el aire libre o simplemente quieres algo súper, súper chulo. Esto es algo que te tienes que comprar. Y lo bueno es que a mí no va ni un centavo porque una parte va obviamente a la empresa para los costes de producción. Mientras un porcentaje lo vamos a donar en beneficencia a una ONG que elegiré más allá. Sistían unos gridos. Bueno, aquí ya se acercan unos chicos. Pero, vamos. Vamos hablando un poco del barrio. Se ve una caña de pescar en la herida. ¿Qué tal, chicos? Bien. ¿Todo bien? Dame todo, Tano. No, eso fue de la campana. Ya hiciste un vídeo ahí. ¿De los campanos? Sí. Ahí estamos un poco lejos, ¿o no? Sí. Vamos a mirar a la 600 hoy. Vale. Adiós. Adiós. Nos vemos. Entonces, vamos a ver un barrio llamado a la 600. No, dame todo, Tano. En 1957, ¿eh? ¿Por qué? Porque quería resolver el problema de la... Falta ritmo, Tano. Sí, sí. Igual debe hacer un calor, dijo, que bajó el mismísimo diablo. Y está medio en su vida. Así que lo entiendo, lo entiendo. Porque aquí los alquileres muy altos, entonces decidieron... Bájense y muéstrame los papeles. ...de aquí el nombre, obviamente. Bueno, aquí ya vienen niños. Un segundo, chicos. Entonces, empezaron a construir estos pisos y luego, en 1989, 1990, decidieron construir 122 viviendas más, esta vez, pero destinadas exclusivamente a personas de etnia gitana. Muy bien. Parece que me están diciendo bastante bien. ¿Qué? Empieza a ser complicado grabar. Super. Muchas gracias. Chao, nada. ¡Vamos, Tano! ¡El Tano de la gente, viejo nomás! ¿Qué? Haciendo reportaje por aquí, ¿no? ¡El Tano de la gente, viejo nomás! Esto es mucho de boca, tú. Vale, vale. Y no tengas miedo, que no te va a pasar nada. Vale, hermano. Vale. Eso te da más miedo que que te digan, tener cuidado. Vale. Tenéis que pensar que yo, los últimos vídeos que grabé en España, los grabé en octubre del año pasado. Ahora estoy a mitad de julio de 2023. Y el problema, entre comillas, menos mal que es así, pero el problema es que desde la última vez que grabé, que ya era bastante complicado, más que duplicado los seguidores. Entonces, bastante fácil que me reconozca mucha gente. Vamos a ver, entonces, si podré grabar. ¿Está subiendo un buen el Tano? ¿Puede ser? ¿El Tano perdió la humildad? ¿Podré grabar? Oh, va a ser un poquito, un poquito complicado. Bueno, entonces, en esta variada hay varios problemas. El primo, tasas de desempleo bastante altas. El 17% de la gente aquí no tiene trabajo. Y de contra, muy baja, es la renta media anual. Estamos hablando de unos 24 mil euros, más o menos. Sé que mis amigos de Argentina o de Colombia, Venezuela, delatam, escuchan 24 mil euros y flipan porque dicen, joder, tío, es muchísimo. Pero en España, una familia, sobre todo si es numerosa, con menos de 2 mil euros, puede tener algún problemilla. Y, aparte de eso, el 40% más o menos de los niños aquí están en una situación de exclusión social. Buenas, ¿qué tal? Y una persona sobre 3 está en riesgo de pobreza. Entonces, una situación bastante complicada. Aquí empezamos a ver los primeros pisos y os voy contando de dos episodios criminales porque sabéis que nos dan un poco la dimensión de la peligrosidad de un barrio. Primero, estamos en junio de 2020, maxi redata, 400... Un segundo porque no quiero hablar tan cerca de estas cosas. Entonces, seguimos por aquí y luego me adentro cuando ya he contado todo porque puede ser que la gente es un poco sensible. Son historias seguramente que han tocado aquí muchas familias. 400 policías provenientes de toda España, sobre todo de la capital de Madrid. Hicieron una maxi incursión donde entraron en 31 viviendas, esposaron 34 personas y, pensar en la locura, pillaron 45 medicamentos psicotrópicos, 100 kilos de marihuana, 16 kilos de cogollos, un kilo y medio de coca y medio kilo de heroína. Y, bastante interesante, voy aquí en el descampado, así vamos un poco en medio de la naturaleza, bastante interesante que después de esta operación fueron investigados por... No veo cualquiera, ¿no? Estas yendo mamadina. ...cultos internos también, 8 policías, que habéis hecho, parece que actuaron, no de la manera más correcta, pero no sabemos... Si, es que el chabón quiere no parecer policía, pero este chaleco no le ayuda en nada. ...todo entonces no podemos juzgar. Mientras, otro sucedido, un poco más reciente... Es medio kilo miencito. Ahora os lo cuento. Voy a hacer un reportaje aquí. ¿Crees que hay problemillas o...? No, no. Mala fama que otra cosa. Vale, vale. Pues perfecto. A ver si pasa algo. No, me estoy muriendo, tío. Pero es lo que hay. No, no podemos cambiar. Chao, que vaya bien. Hasta luego. Pues un poco el problema... ¡Buenas! Ahí estamos. Un poco el problema que os contaba antes. Empiezan a conocerme demasiado... Algo más tranquilo, acá lo conocen todo. Me tienen... Yo creo un poquito de cariño. Sí, sí. Las estrellas en el chaleco. Querida bandera gitana. Pues terminamos con la historia porque es muy interesante. Estamos en junio de 2021. ¿Cómo que tiene bandera gitana? Pues terminamos con... Yo creo un poquito de cariño. Vamos siempre aquí protegido de nuestra... Querida bandera gitana. Está re picante el tango. Pues terminamos con la historia porque es muy interesante. Estamos en junio de 2021. Es un sábado, 9 de la tarde. Tres hombres entran en casa de un joven. ¿9 de la tarde? De junio de 2021. Es un sábado, 9 de la tarde. Tres hombres entran en casa de un joven de 28 años. No decimos nombres. Si os interesa la noticia, hay un mogollón, un mogollón de artículos sobre eso. Entra en su casa. Parece para pedirle dinero. Una deuda, parece entre narcotraficantes. Nos está contando ya la noticia. El chico se niega. Lo golpean. Él saca una pistola. Mata a uno. Dispara al otro en la cabeza. Que luego morirá en el hospital unas horas después. Y el tercero lo deja herido. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, parece que es un ajuste de narcotraficantes. Yo acabo de comer algo en el Burger King justo al año donde estaba el Lincoln Co. Y un chico que no es de este barrio pero conoce muy bien la noticia. Me dijo que el chico al momento sigue en la cárcel y parece que le queda bastante. Ahora, matar, tener una pistola es malísimo, obviamente. No se hace falta decirlo. Entiendo un poquito el miedo, el susto de estar de noche en casa con tu familia y entran tres chicos que te quieren hacer daño. Entonces, en estos momentos de un poco de desesperación pueden pasar cosas muy feas y en este caso han pasado. Yo me estoy muriendo. Gracias Pacman por los 100 mil amigos. Sí, sí, sí. Parece policía. Es la mejor invención del mundo eso. Porque si os recordáis en mis vídeos siempre tenía una botella en la mano. Ahora ya no la necesito. La tengo directamente en la espalda. Bueno, igual es buena. Es buena aposta, es buena. Yo creo que estas son... Para los vlogs que hace él que camina tanto y por ahí tenés que estar con una botella ahí grabando, la pipeta esa de agua es God. Primera, 122... Mejor dicho, la segunda, 122 viviendas que hicieron sucesivamente porque nos interesa más la plaza que está ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Entonces, vamos por allá. Podemos ver que hay casitas más pequeñitas. La estructura es parecida pero mira qué guapo. Buenas. ¿Qué tal? Es un problema si grabo un poquito aquí el barrio. Este es el mejor barrio del mundo. Vale, vale. Por el momento... Bueno, lo están pintando como que es... Nada, Sarandí, una cosa así, algo muy tranqui, eh. No ha pasado nada. Toda la gente diciendo que... Gracias. Como muy normal, ¿no? No sé si os acordáis, pero os dije en algunos de los vídeos que la parte sur de España son muchísimo más amables, no sé por qué, respecto a otras partes. No digo norte porque no he grabado ahí, pero respecto a otras partes, sí. Muy amables, pero vemos siempre que las características son parecidas. Son bloques muy cuadrados. Ahora, veo que hay un montón de agujeros ahí, pero no parecen de bala de pistola, parecen de taladrar. Y... Podéis mirar aquí... Que es... Bueno, es verdad que estamos en la parte de atrás, aquí en los clásicos gallos de pelea. Vaya calorazo, lo entiendo que estás aquí tomando un poco fresquito. ¿Cómo te llamas? Sanctico. Federico, encantado. Escucha, eh... Llevo... El fe, eh. La parte el fe. Me están tratando... Mejor imposible. Pero, eh... Son meses o años que la gente me escribe de Cartagena. Aquí he leído, efectivamente, que ha habido historias... Potentes. ¿Están cambiando las cosas un poco o...? Sí, esto está tranquilo. Sí, no sé, loco. Dejame tomar un poquito de sombra, no me rompas las pelotas. Tómatela. Sí, pero la verdad es que está tranquilo. Está tranquilo. Pero, ¿tú crees que la gente sea un poco cansado y...? Tienen ni ganas de charla a ese muchacho, ¿no? Dice, bueno, prefiero hacer una vida tranquila sin tener problemas o es la policía que es mucho más presente y entonces la gente ya se quiere enlajar. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ya no pasa nada aquí? Pues porque ahora las personas están más metidas en el tema de la religión. Vale. Es más del pueblo chicanos. ¿Vale? Desde que conocimos el evangelio, como somos clientes. ¿Vale? Y ahí, sinceramente, nos hemos hecho mejores personas de lo que éramos antes. No ha cambiado, por así decirlo. Ha sido la religión, la moda hacia Dios. Es la primera vez que has podido estar expuesta. Me encanta, muy bien. Porque soy cristiano, por eso te lo comento. Y supongo que a tu familia le enseñan los mismos valores. Correcto. Sabemos que la violencia no entra en ninguna religión. Pero aquí han habido casos, algo, algo. Bueno, en todos los sitios se cometen estas cosas. Claro. Que suelen pasar estas cosas. Pero es cierto que Cartagena es un sitio, además es un sitio de pescadores. Es un sitio que se ha vivido bien, apartando, pues ha habido casos aislados. Vale. Pero que no es un sitio donde hay tantas... Hasta ahora... Son problemas, como se suelen decir. Y son barrios, pues, marginados. Correctamente son marginados. Pero dentro de eso... Hasta ahora... Son casos aislados. Bueno, un testimonio que os lo juro, me ha sorprendido. Normalmente la gente dice, no, no, siempre hemos sido buenos. Él ha dicho, no. Han habido momentos complicados, pero nos hemos acercado a Dios. Y eso nos ha hecho una persona mejor. Yo sabéis que soy ateo, pero cuando la religión se utiliza de esa manera, ¿no? Para mejorar, para ser mejores personas, me parece espectacular. Aquí hay una guitarra. Sabemos que la población gitana son muy artistas. Pero, o no le gustaba tocar, o se enfadó y la destrozó. Y se abandonó el bol. Estamos en una parte, os digo, un poquito abandonada. Seguimos por acá porque el barrio que nos interesa en realidad está en aquella dirección. Y se ve mucho, mucho peor que eso. Os lo juro que siendo casi un año que no grabo en España, hoy físicamente no estaba muy bien. No tanto por un tema de miedo, por un tema de... No hay parrito de la villa. No sé, estrés, estrés. Cuando tienes que volver a hacer algo y son muchos meses que estás parado, cuesta siempre muchísimo más. Ahora nos callamos porque estamos en un momento de descanso también de la gente. Son las seis de la tarde, más o menos. Y nos metemos por allá. Vamos al lío. El lío de verdad. No creo que me va a pasar nada hoy, pero nunca se sabe. Es verdad que se ve... se ve un poquito chulo. Eso no lo quiero contar. ¿O no? Es difícil esto. ¿Tú dónde vives? No, no quiero saber el piso, pero por allá. El piso es eso. Ah, el piso más famoso, por así decirlo. Los piso 600 conocidos. Vale. ¿Y estos? Esto se llama por las puestas. Vestimos las puestas por cantar las puestas, pero las han quitado. ¿Pero qué tal? ¿Te gusta vivir aquí o...? ¿Cómo es el día a día? Yo estoy acostumbrado toda la vida de estar aquí. Entonces estoy acostumbrado a vivir aquí. Si respetas aquí, te respetas. Si vas provocando, pues... Vas a tener problemas. Y tú siempre has sido una persona respetuosa. Yo siempre respeto. Vale. Ah, mi bola. Que se meta conmigo. Claro. Vale. ¿Cuándo se anima aquí la cosa? ¿Sobre qué hora? Normalmente. Está desesperado porque se arme bondi el Tano. Es increíble. Si hay algún problema, alguna zona que no quieres que grabe, me lo dices y... Está desesperado porque se arme bondi el Tano. El Tano quiere quilombo. Vamos viendo. Vale. Estos son pisos de gitano. Vale. Bueno, esto es muy... Piso de gitano. Un fresquito aquí espectacular, eh. Sí. 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 Sí, lo vimos. Fue el video del anterior. Ya se subía el YouTube ese. Bien, bien. Menos mal, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Todo bien? Muy bien, caballero. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Saluda a mi primo Antonio. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Súper. Dime. Te ve también mi padre. Estoy cansado, eh. Estoy cansado de moverme. Lo quieren un montón. Federico. Encantado. Mucha, mucha gente es un año que me está pidiendo lo mismo. Los Mateos y la 600 porque ya grabé los campanos. Sí, sí. Lo peor. Lo peor. No. Tendría que ser lo mejor, no lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. No, no, no. Que el lo peor. Todo fantástico. El lo peor. Lo peor. Lo peor. Es como la miedosa de España, ¿no? La 600 porque ya grabé los campanos. Sí, sí. Lo peor. Lo peor. No. La ganga. Tendría que ser lo mejor, no lo peor. Es 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 lo peor. Ven, ven, ven. Digo. Vete a grabar por allí. Ya verás. Ahora vamos a ver todo. Mira, así, de rata. Eso me cazó por ahí. ¿Qué? ¿Pero qué le dais? ¿Comida ahí? ¿Por qué engordan tanto? Los niños cagan mucho. Cagan mucho. Cagan mucho. Cagan mucho está todo ahí. Sí, se lo comen. Vale, vamos a ver un poco el patio aquí. ¿Dónde está la rata? No, el pasado antes no había ni Dios. Que la cagó. La cagó. La cagó. Porque aquí lo asfixiamos. Digo, eso no son mujeres, son cuevas. Vamos a verlas. Son meninas. Meninas. Vamos. Buena onda la banda igual, eh. Muy buena gente. ¿Cómo? ¿Qué onda? Se la pudría. ¿Qué llevamos aquí? ¿Aquí? ¿Qué te has hecho? ¿Un cigarrillo mágico? Un cigarrillo. Un cigarrillo de toda la vida. ¿Qué le pone la marca? Ah, muy bien. ¿A ver qué hay detrás? ¿Qué pone? ¿Qué? Mantén limpia la zona. ¿Comunes? ¿El lugar ha nevado? Tiene mucha razón, pero hay cositas. Es la zona minin. ¿Zona? Minin. Minina. Minina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una zona minina? Esa es la zona la peor. La zona más buena, ¿sabes? Y esta... Esta es la peor. Esta es la peor, tío. Zona de mininas. De ahí, allá cambia mucho. Claro, porque ahí hay más joven, ahí hay más... Más mininas. Más mininas, más ancianos. Claro. Ah, vale. Minina quiere decir ancianos. Claro, aquí sí. Y los ancianos solo más... ¡Ah! Mira vos, mira. Ya la he entendido para cualquier lado. ¿Qué es? Ahí es más la peor. Ah, no, espera, espera. Bien. ¿Y es verdad o no? Sí, es verdad. ¿Es verdad? Aquí no se vende. Aquí se vende. Se vendía, pero porque en 2020 aquí han hecho un desastre. Sí, eso. Oh, muy bien. Aquí no venden nada. Aquí. Nada. Bien. ¿Por qué es lo peor? Positivo. Me gusta. No te grabo. No te grabo. No te grabo. Se divide el barrio en zonas. Allá un poco... De repente son como 30. Un poco lo más... Los mayores. Lo más tanqueo todavía. Claro. Verá que bugui. ¿Qué policía? ¿Hago bien en YouTube? Parece chaleco de policía, pero es un chaleco normal. Esos son gallos de pelea. Mira. Este es Alicante de tu vista. ¿Y eso? Esto es... Esto es una bombola de... ¡Po! De pistola. Esa la tiré yo con mi palo. Amigo, aquí es la mala vida. Mira. Mira. ¿Y esa? Esta es buena, eh. ¿Qué? A ver si te muevas ya. No, que matar. Eso te cortas el bocadillo y ya está. No, no. Que chistazo ya yo el pendejo. No mate, no mates a nadie. Que hace mal. Que no, mira. Vamos a ver. Bueno. Te da rato el video. Mira allí. Uy. Ahí tengo unas caras. Mira, nos escondemos. Joder. Mira. Mira ahí que viene con fusiles y todo. Ah. Por esto los botecitos. Por esto los botecitos, ¿no? ¿Eh? Los botecitos estos metálicos. Tío, te conozco todavía. ¿Qué? Bien. Esto es chulo. Pero, ¿se puede matar un pajarito o algo? No, no, no. No se matará. No, no. Aquí se matan los pajaritos. No, no. 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 Es que tenéis gallos, pero están al aire libre haciendo sus cosas. Claro, claro, claro. Muy bien. Normalmente los voy en jaula. Por el gallo cuando vas a cagar, ¿no? No, claro. Normalmente están en jaulas y... ¿Para qué tienes que hacer algo primero? ...al aire libre. Mirad ahí. Súper contentos. Comen solo. Exacto. Ahí comía. Entonces, ¿con esta qué hacen? ¿Eh? Nada, para disparar las latas. Ah, capaz. Vale. Ah, ¿se puede cazar? Un torro. ¿Es de verdad o de...? No. Ah, sí, pues pesa. Esto mata a la gente. Basta, flaco. No matas a nadie, pendejo. Andes al colegio, hijo de puta. Tiene que tener una mira alucinante, ¿o no? Eh, se esperó por matar a una persona, bro. Al algo. ¿No? Claro, claro. Me alucina que hayan pillado un pajarito tan pequeño. Es muy difícil de pillar algo así. Eh, porque a ese lo matamos. A ese lo matamos. Lo matamos. Lo matamos. Qué bonito, mira. ¿No se merece a mí? No, pero... Es medio tonto ese. No me cae bien. Pobre. Me da un poco de pena, eh. A mí los pajaritos me dan pena. Joder. Hace la concha de tu padre. No, no. Calma, calma. Esto dispara bien. El monito. El farcita. ¿Le he pillado o no? Eh... Por al lado. Ah, me quiera. Claro, cojame una botella ahí. Mira, el árbol del medio. Guarda, guarda, flaco. Se le reventa la casa a un pibe, bro. Mira, no se menea. Ahí. Le he dado. Eh, dispara súper bien, tío, eh. Aquí te queda todo el mundo. Ahora, ahora vamos. Son balitas de... 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 De plomo. Graba, graba, graba. Con punta. Eso te entra en el ojo y... Y ya está, adiós. Graba, 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 graba. Mira, amigo, mira. Ahí va, ahí va. ¡Bum! ¿Estás pillado? Sí, lo ha matado a mí. Estáis muertos. Te pongo uno. Dale, dale. Mira. Me cae... No me cae tan mal, eh. Arriba por la... 200, 300 euros. Uy. Toma, tira. Mira, mira que se ha caído. Muy bien. Oh, ha matado una catorra. Dime. Jajajaja. Amigo, quiero ver todo. Espera, que ahora disparo. Muerto. Muy bien. Oh, ha matado a un gallo. No, no, no. Buen conjunto ahí a SSM. Esa es la bajita de la historia, eh. Muy guapo. Mira el gallo, mira. Hay que hacer un poco el hilo aquí. No corta, mira. Aguanta tú. Buena navaja. Mira, amigo. Esta otra. Mira, y esto es otro. Esta es más chula. Que hace click y todo. Con hueso... Con hueso... Este tipo es tan armado como si fuese a la guerra. ¿Qué les pasa? Eso ya... Ya... Hueso de gato. Para de cruzar ese pie, le veo mucho futuro. Artesanal. ¿Qué hace? ¿Qué hace, nene? Aquí se está llenando un poco de... Uy, se pica. Que se pique, que se pique. ¿Cómo estamos? Que sean de otro barrio. Que vengan a copar. ¿Todo bien? Toma masa. Toma masa. Super. Mira, aquí arriba hace poco... Venieron tres rusos y acabaron muertos. ¿Qué pasó? Mira, ahí en ese bajo vino un tres rusos. Ha molestado un colega. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente ahí? Ah, claro, claro. 2021. Hace poco. Claro. Sí, sí, sí. No he dicho el nombre, pero he quedado vivo. He contado la historia. Entraron un sábado a las 9 de la noche... Sí, sí, sí. Y él le disparó a los tres. Oye, a ver. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Sigue a la cárcel o...? Claro. Cuando llama, que tiene un teléfono y tal. Es que es un bravo, es un tío bravo. ¿Pero tú qué piensas? Lo hizo bien, ¿sabes? Él estaba en su casita tranquilo. Exacto. Además tiene miedo por tu hija, tus hijos... No, este tío es un espartano. Te llevo carnelo, ¿sabes? Te lo juro. ¿Cómo no lleva carnel? No llevo carnel. No llevo carnel. Bueno, le decimos a la policía que es para hacer un documental. Pues si le vale, pues mira. Bueno, para no tener carnel, conduces muy bien. Pues yo me estaría conduciendo ya. ¿A qué edad empezaste? Por... 15, 16... ¿Así lo cae? ¿Ya coges coche para circular? Sí, pero yo desde más pequeño... Este me cae peor, ¿ah? ¿Pero tú lo pillabas como en secreto? ¿O tu padre te dijo, mira, ahora empieza a tener carnel 18, te enseño un poquito cómo se hace? No, ahí me enseñó un amigo de mi cuñao. Si quiere que vea el punto que han cerrado hasta mañana. Vea la cámara, ¿no? Vea la cámara, ¿no? Vea la cámara, ¿no? Vea la cámara, ¿no? Vea la parte del coche ahí. ¡No! ¡Ah! Le pusieron la cámara a un coche, amigo. Me estoy flipando. Bueno, aquí... Ha saltado todo, obviamente. Ya ves. Vea. Huele mucho a tabaco, ¿eh? De base. Esto es de base de fumadero. ¿Tú crees? Ajá. Pues tú crees. Lo sabes. Pero... Pero bien hecho, ¿eh? Tenías tus sillitas aquí, tus cositas aquí. Pero... Lo han cerrado. Alcabén de drogas y así. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ...pero se han dejado muchas cosas, ¿o no? Lo han cerrado, ¿no? Lo han cerrado, ¿no? Justo han cerrado mañana este punto. Vale. Vale, vale. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Le vais a cambiar la... Ahí adentro? ¿Le vais a cambiar la aseradura y punto? Eso es lo que va a hacer este. Vale. Dijo que era un punto. ¡Ah! No, un cheso. Claro. ¿Esto para qué era? No, nada. O para pasar cosas. Ese... Ese estaba rudo. No, amigo. Fibritas de mundial ahí. Vale. Es lo peor. ¿Tú tapado? ¿Esto qué era? Como un piso cupa que luego... Un fumadero, mira. Esto era una casa de barco y la usamos y hicimos un punto. Vale, vale, vale. La botella es para fumar la base. Ah, sí. Tú le pones aquí, lo quemas y te lo fuman desde aquí. Eso es lo que hace con la mano. Eso es por lo que hace la base. Con... Compa, la echan un cazo, con amoníaco, le prende el foco y saca un base. Y se la queman en la botella. Pero, ¿por qué con un amoníaco? Yo he visto fumar crack en Argentina, pero le echaban agua y se hacía una pasta y se la fumaban. Pero eso es muy cultura, cultura, por eso. Claro. Aquí en el que sale con un graco no sale nada. O la gente de América... Están todos re pinchados. ¿Esto qué es? Conjunto. Reloje. No, Flaco, la echan un grite, no. Vale. Aquí tenemos... No. Lecciones de francés. Entonces, fumaban y aprendían francés. Es decir, hay todas las partes que intentaron entrar por aquí porque por la puerta no podían. El búnker. Ah, vale. Es que es el problema. Pero, entonces, espera, para que la gente entienda un poco. La persona que viene dentro está sentada aquí. Mira hacia la calle, que podemos ver ahí el... ¿La cámara de coche? La cámara. Esa es la entrada... En verano. No se mete ahí. Vale. Pero cuando entra la policía, se escapa desde ahí. No, se cierra y ahí lo que pasa. Cierra la puerta para tirar. Ah, es tú, mito. Es que con la pelota quedando y este miro doblado. Espera, la policía no puede pasar por... Ah, no, claro, claro. Claro, claro. Lo han intentado desde aquí. Pero que mira desde atrás de esa pared. Está quemudido. Pero, yo no entiendo. Estoy aquí. Llega la policía, ¿dónde me escapo? No, 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 no. Mira, mira. ¿Y qué hago? Vale. ¿Qué es eso, amigo? No, a la gente... Me pongo un palo aquí arriba cierro. No, no, no. 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 Al que está aquí se lo digo. Lo deshacen de todo, pues ya sale. Pero tiene que tirar... Bueno, Tano. Ah, vale, vale. Ah, claro, claro. Hasta que nos paguen los rescates. Es verdad, soy solo un tío en una habitación con una cámara. No pasa nada, claro. No pasa nada, claro. No, 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 no lo llevo. No, no, no. Buah, qué locura, eh. Es la primera vez que veo algo tan organizado. Brutal. Es brutal, porque pocas cosas hay. No, bueno, ya con eso... Antes que tenía ya muerta y todo eso, pero ya... No, caja registratora... Lo tiene todo, eh. Cuando lo quieras hacer ahí. Muy bien chicos, pues muchas gracias Espectacular La primera vez que veo algo tan bien hecho Mal hecho Pero mal hecho porque No se tiene que vender droga, pero bien Si, si, si a la droga Si a la droga ¿Por qué? Porque la droga siempre es replicida ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Puedo? ¡Sube! ¡Allá vamos gente! ¿Cómo se llaman esos? El 8 fue a ver al rojo No, el 8 está acá, fue a comprar Está viendo al rojo No, UTV, ya no se llaman UTV ¡Brutal! Eres un piloto eres Te flipado Muchas sorpresas, eh Muchas sorpresas de la 60 ¿Ha pasado algo por allá? Pelea, pelea, pelea Muchas peleas Ha sido unos pulgadazos nomás ¿Es normal o...? Es normal aquí Esto es la favela ¿La favela? Esto es la favela ¿Cómo estás? Hay muchas peleas Uy, se me entiende la cabeza Si me pareceis todos muy amables Me estaréis siguiendo muy bien Va, va, va Va, va En tres no puedo, amigo En dos, en tres es difícil Aquí no hay ley Con barra sin ley Ley No quedamos No quedamos No quedamos No quedamos No quedamos No quedamos Pero escúchame La valla, eh A ver, cada vez se va picando un poquito más Puede ser que sean todos movidos fantasmines No, no se Ahora me se me ve picante los vados Como al rojo ¿Qué ha pasado? Cuéntame He ido a grabar un segundo ahí arriba Y se ha liado Se ha desmayado entre el calor y el porrito Normal, normal Vale, vale, nos vamos indagando A la gente le da mucho miedo ¿Eh? No pasa nada Este tiene pinta de que maneja toda la movida igual acá He escuchado ese nombre El 8 fue a comprar gol Se fueron entre tiempo No había ni el gol de rojo ni el de verde Y el de anillo ¿Qué dice, tío? Hemos subido tres escaleras ¿Veis? ¿Qué dices, tío? Como un paisaje, ¿vale? Apaguen el atleta del 8 que va a morir ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese? Que las pezuñas no las quitamos, mira Porque no tenemos Somos pobreticos Somos muy buena gente Muy buen corazón Entonces, ¿por qué la gente aquí de Cartagena Todo el mundo a decirme Porque la gente habla por hablar Dicen cosas ¿Qué tal, señor? Todo bien Federico, encantado Felicidades por la elegancia El mayor de todo el barrio Y el más Escucha El patriarca de la Cicienta Vale El mayor Usted es la persona que si hay un problema Parece una linda comunidad igual, ¿eh? Claro, claro A lo largo de su vida Ha tenido que solucionar muchos problemas ¿Por qué? Las familias entre ellos No, no, no Problemas, no No hay problema Si hay Se enfada Pues va a volerte Y aquí Levanto el gallao Y le pego un gallao A uno ¿Qué es esto aquí? ¿Vale? Pero si usted dice algo Por ejemplo, no sé Aquí tengo Nadie limpia Son todos gitano Son todos gitano ¿Y se enfada o qué pasa? No, no, no se enfada a nadie Es lo que yo digo Aquí te queda ahí Si lo dice No, por ejemplo Se enfada ¿Quién eres para decirlo? Vale Pero si lo dice Él no Es lo que él diga La gente Agacha la calle Esto yo lo he visto Que en la cultura gitana Se respetan muchísimo Los mayores Si dice algo Tampoco hay que hablar mucho Es así Punto Porque es una persona ¿No? Punto Claro Vale Pero hablando de manera sincera Ahora yo Hago vídeos La gente me conoce Entonces Esto es Cartagena España Las 600 Que pasa por la calle aquí De noche Puede ser que Que hay algún problemilla Te echan directamente Ah, hombre Pero por qué No nos gusta la gente Que no conocéis ¿Por qué no nos fijamos? Puede pasar algo Puede acoger un niño Puede hacer algo Claro 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 Tú eres famoso Sí, yo no voy ropando niños En los barrios Así que no No hay problema Ah, es esta que hace Para ti Para ti Para ti Qué chula Para ti Me han regalado Una navajita Para cortar jamón Para cortar jamón Para cortar jamón ¿No? Para el bocadillo Muchísimas gracias chicos Espectacular Nos vamos con una navaja Para una sola vez No agarre la concha Esto, hermano Esto, hermano Joder Esta más pequeña que la otra Lo están lleno de navaja O sea Parece un barrio re tranqui Pero parece que se viene picando Están todos armados, boludo Bueno, sí Todo el jamón entero Así Están todos re empilchados También, boludo Eso es conjunto Marquitos ¿Cuánto? ¿25? ¿Solo? Solo dos añitos Este coche es robado Nos lo vemos Es de ayer Esto es un barrio humilde, ¿sabes? Vale Aquí estamos Lo que te da la falta Lo que te da la falta Espera, espera Que hay coches por atrás ¿Quieres comer o algo? No, tío Perfecto De verdad Es que tengo poco tiempo Son repiolites Bueno, vamos Lo que tú quieras Te lo decimos Yo quiero saber Si es verdad Que es un barrio peligroso O en realidad es tranquilo Y punto Porque no entiendo Todo el mundo dice Barrio bueno Pero No es robado No es robado No puede ser robado Si te portas bien Con nosotros Somos buenos Si te portas mal Con nosotros Somos malos Como en todos lados ¿Vale? Tú entiendes Que alguien pasa aquí Con el coche Y da un poco de miedo Ahí la plaza Póngase el cinturón No molesta el pipipi Mucha gente Los gitanos se ganan el dinero En la calle Aquí es muy raro Que haya una pelea Pero cuando hay una pelea Es muy fuerte Se le va a la cabeza Y se tirotea Yo soy Aquí somos pobres Con mentes de millonarios Somos pobres con estilo Eso es Te voy a enseñar Porque hay un coche 600 ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Es un coche de ciclo? Ah, es verdad Ah, es verdad Ah, por eso Yo pensé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa A Tony Gerson? Yo pensé Le decían Las 600 Por las 600 viviendas ¿Le dicen 600 Por el Fiat 600? ¿Sí? Sí, sí, sí Los chivatos Le portamos la cabeza Bueno, para un poco Ya, es que Se chivan de la gente No dejan comer Cortan cuello Claro Ah, cortan cuello Están todos armados ¿Qué rajo le pasa? Están todos armados ¿Con quién pelean, boludo? ¿Este es duro o no? Es una tensible Mira Esto hace daño, eh Esto, cabeza de golpe De golpe Raja para abajo Corta el cuello Esto es lo peor ¿Y por qué lo tenéis? Esto es nuestra defensa Nunca se sabe Mejor estar preparado Claro Este fue Hombre, venís que curar Esto es una moto Qué guapa, tío Guarda el árbol Ay, pensé que se daba Contra el árbol ¿Qué será? Contra el árbol La tiene rechaz, guarda Hostia puta Hostia puta Esta es buena Esta es buena Qué locura Qué locura ¿Cuánto hace máximo? ¿300? ¿300? Pues despacito, tío Y ahora la sorpresa Que estábamos esperando Madre mía Qué guapo Mira aquí Esto es espectacular El perrito de la villa Evolucionó totalmente Espectacular El perrito de la villa ¿Qué le ha pasado? Se llama Nano El perrito de la villa El perrito de la villa ¿1520? ¿1520? ¿1520? ¿1.000 euros? Sí, ¿7.800? ¿1.000? Muy guapo, tío Gracias por enseñármelo ¿Está tranquilo? ¿Tiene su espacio? ¿Está bien? Sí, sí, está Cuidado Vale, vale Porque la gente No come esquiva No, lo trata mal No Es un pony contento Su herradura ha cambiado Perfecto Perfecto No pasa nada Un poquito sucio No pasa nada No se apaje Claro Muy bien, chicos De lujo De lujo Bueno, gente Yo diría que lo podemos terminar Aquí el vídeo Espero que os haya gustado Desde la 600 de Cartagena Os vamos Un abrazo grande Aquí los chicos Muchísimas gracias Como siempre nos vemos En el próximo episodio Buen vídeo Buen vídeo, tío Buen vídeo, tío Buen vídeo